Hola amada familia, muchas bendiciones, que rico estar nuevamente juntos, compartiendo la palabra de Dios nuevamente en tu casa y en mi casa. Hoy estoy sin mi esposito, les manda muchos saludos, verdad que ha sido un tiempo muy especial, donde Dios ha fortalecido mi fe y ha fortalecido nuestra fe como matrimonio. Un tiempo de verdad único. Mi esposo me preguntaba ayer, ¿cómo te sientes? Y yo le decía, me siento súper bien. Siento un tiempo especial de parte del Espíritu Santo que está formando en nosotros y aprovecho para que Él haga lo que quiera. Entonces estoy viviendo unos tiempos muy enamorada de Él, de verdad, de disfrutar su presencia, de disfrutar el cielo, de disfrutar todo, todo, todo. Me parece tan lindo y de verdad, le decía al Señor el sábado, Señor, gracias porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y vuelvo y las repito, gracias Señor. Y esta noche yo quisiera hablarte un momentico acerca de lo lindo y lo importante que es un amigo en estos momentos de la vida. Un amigo es supremamente importantísimo. El fin de semana pasado pasamos un momento un poquito difícil con mi esposo en cuanto a la salud, pero gracias al Señor, Él ya está mejor. Y ahí descubrí a muchos amigos, de verdad, gracias amigos por estar ahí, por apoyarnos, por ayudarnos, de verdad. Pero quiero hablarle al resto de la gente. Miren, este momento es tan importante. Primero, un hola, un hello, un cómo estás. Para eso existe el WhatsApp, para eso existe las llamadas, cómo estás, cómo te sientes. De verdad es importantísimo que nos preocupemos los unos por los otros. Este es un tiempo donde Dios está tratando nuestras vidas a todos en nuestras casas, no solamente en nuestra familia, también nuestros amigos, nuestros conocidos. Jesucristo se preocupaba por todos. Él se preocupaba por el amor y la necesidad de Pedro es el verdadero amigo. Y hoy yo quiero decirle primero un hola o un hello. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en adversidad nació el hermano. Para ayudar en adversidad nació el hermano. En la nueva versión internacional dice que para ayudar en adversidad nació el hermano y en todo tiempo ama al amigo. O sea, este es el momento cuando verdaderamente hay adversidad, hay necesidad, cuando verdaderamente los amigos se van a notar. Y ahora que largaron la cuarentena el 11 de mayo y no sabemos qué va a pasar, pero todo está en las manos de Dios. Dios es el que nos guía, nos guarda. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás que no has llamado a tu amigo? Solo preocupándote por tu altar familiar, por tu casa, cuando todo es tan importante en la vida. El hogar, el matrimonio, la familia es un regalo de Dios. Pero también tenemos amigos que son importantes en nuestra vida y que nos ayudan. Qué rico escuchar a alguien. Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? Qué rico, ¿cómo te encuentras? Entonces aprovecha porque en esta adversidad y en este momento tan difícil de la cuarentena es donde podamos encontrar a nuestros verdaderos amigos. Muchos amigos se irán seguramente porque a veces así es la vida, pero otros permanecerán. Dos, qué importante es la fidelidad. Proverbios 18, 24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Fidelidad. Qué linda es la fidelidad. Yo, por ejemplo, cumplimos con mi esposo el sábado pasado 36 años de casados. En las buenas, en las malas, pero ahí estamos juntos. Y algo que a mí me encanta es la fidelidad. Yo no puedo imaginar mi cuerpo cuando algún amigo o alguien de la iglesia dice, me voy. Yo digo, pero ¿cómo? Porque, por ejemplo, yo nací en una iglesia y desde la niñez estuve toda la niñez en la iglesia y para mí siempre he pensado, mi iglesia, mis amigos, la gente que conozco, esas hermosas mujeres, esos hermosos que están en la iglesia apoyándonos, esos amigos en el exterior que nos dicen cómo estás y fieles con su amistad. No pierdas la fidelidad, que es muy lindo. Y luego dice, Proverbio 27, 17, trato, el trato 3, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el trato. Entonces, primero, un hola, segundo, fidelidad y tercero, trato. Nosotros somos afilados en la vida y cuando nos encontramos otra persona que es diferente en nuestros temperamentos porque tenemos nuestro temperamento pero queremos llegar a la estructura de Cristo y al carácter de Jesucristo. Encontramos amigos que no van a ser iguales que nosotros, que no piensan iguales que nosotros, que tienen de pronto altibajos, subidas, que son diferentes, pero yo quiero ser como Jesús, amar a mis amigos como son, sin importar. Y no voy a estar juzgando y criticando, sino voy a saber que esa persona Dios la puso en mi vida y en mi camino para tratarme y para aprender yo a ser una buena amiga o un buen amigo. Jesucristo, el mejor amigo, Juan 15, dice, Nadie tiene mayor amor que dar la vida por sus amigos. ¿Y quién dio la vida sino Jesús, tan hermoso, mi príncipe de paz? No hay nadie como Él. De verdad estoy tan enamorada de Él en estos días, tan enamorada, el mejor amigo, el mejor compañero, el único y el verdadero. Y mire lo que dice Job. Entonces, para concluir, les quiero leer Job. Como dice la palabra del Señor, como Job en su vida, con todas esas dificultades que tuvo en la adversidad más grande, cuando perdió todos sus hijos, las riquezas, todo. Y ahorita estamos viviendo un momento difícil donde la humanidad está perdiendo todo. Aquí de verdad yo me admiro. Y digo, Señor, de verdad bajaste el copete de todo el mundo. Y qué duro. Pero es verdad. Estamos viviendo un momento difícil, pero para los que amamos a Dios, Él nos ayuda y nos bendice. Y lo que yo puedo ver es que en medio de la adversidad de Job, y cuando sus amigos venían a su vida siendo sus amigos y venían a criticar, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está? ¿Qué no ha respondido? Tal vez mucha gente te ha dicho, ¿y dónde está tu Dios? Pues déjame decirte, Dios está aquí. Dios está contigo. El mejor amigo, no importa lo que venga. Lo único que le dije a mi esposo el otro día y a mi madre fue, yo no quiero estar en la tierra cuando el sol deje de brillar. Yo no quiero estar cuando la luna deje de brillar, porque me parecería terrible. Pero por ahora yo sé que el sol sale para todos. Y Dios en su misericordia y en su amor nos cubre y nos protege. Y Él está listo para ayudarnos. Entonces esta es una adversidad. El coronavirus, lo que está pasando, la crisis mundial económica, por Dios, estaba duro. Estaba escuchando ayer que los árabes vendieron millones de acciones en el área petrolera. O sea, están asustados. Y la gente que se aprovecha y sabe que es una buena oportunidad para adquirir lo que está económico porque después va a volver a subir y se aprovechan de eso. Están pasando momentos difíciles. Por eso ten cuidado. Y como una buena amiga te digo, ten cuidado. Espera, no tomes decisiones, no ventas, no hagas cosas apresuradas. No cambies tu linaje por un plato de lentejas. Espérate. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Él es el mejor amigo de nuestra vida. Entonces Job, en medio de todo su dolor y en medio de todo... Porque ese hombre sí estaba sufriendo un dolor muy grande. Una pérdida total. Nosotros ahorita estamos encerrados un momentico. Pero como le decía mi esposo, es un momentico tan delicioso. Yo amo el silencio. A mí me gusta que haya mucho silencio, mucha quietud. Y para mí ha sido muy refrescante. Tanto que mi espalda ya no tiene estrés. O sea, estoy súper tranquila. Y digo, confío en Dios. Él nos trajo a esta tierra. Él nos sostiene. Él nos cuida y nos guarda. Por eso yo te invito hoy, ahí donde estás, si has tenido amigos, si has perdido amigos. Por causa del orgullo, de la arrogancia, de la altivez. Reconcíliate. No hay nada más lindo que eso. Yo, por ejemplo, quiero estar en paz con todos. Y de una vez aprovecho. Si te he ofendido, perdóname de todo corazón. Quiero tener mi corazón limpio y libre. Y ser una buena amiga o un buen amigo. Y dice la palabra del Señor Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Oremos por nuestros amigos, aquellos que se fueran y bendigámonos. Que no tengamos nada contra nadie. Que el enemigo no venga a acusarnos porque nosotros estamos libres. Que no puedan decirnos es que no, estoy libre. Te pido perdón de todo corazón. Anhelo tu amistad. No hay nada más lindo que un primero, hello o un hola. No hay nada más lindo que la fidelidad de un amigo. Y no hay nada más lindo que el trato que recibimos a través de la amistad en los años. La amistad debería ser eterna. Y no decir, ah este amigo no me conviene, ya hasta aquí se acabó la relación. No. Yo creo que la amistad es para toda la vida. Y cuando nos encontremos en el cielo, será eternamente. Y qué lindo estar con nuestros amigos en el cielo. Amigo es el momento oportuno de reconciliarnos con todas las personas. Y hay amigos muy especiales. Hay amigos más que un hermano. Así que amigo te invito esta noche para que oremos. Y para que le digamos al Señor. Y ahí reflexiones un momento donde estás. Esos amigos que alejaste. Esos amigos que se fueron. Hay momentos donde se hacen nuevas amistades. Pero hay momentos donde yo, por ejemplo, en mi pensamiento. Un poco antiguo o lo que sea. Yo pienso que un amigo es para toda la vida. Y como le decía alguna vez a alguien en la iglesia. Qué pesar uno perder los amigos de la iglesia que son los más lindos, los más cercanos, los más queridos. No somos perfectos. Todos tenemos imperfecciones grandísimas, pero grandísimas. Yo hago cosas que no te gustan. Tú haces cosas que no me gustan. Pero ese es el trato y lo hermoso de ser piedras vivas pulidas por el río del Espíritu de Dios. Así que aprovechemos este tiempito, este encierro. Mandemos un mensajito de amor. Que de nuestra boca nos salgan críticas ni juzgamientos. Sino sólo amor. Porque Jesús es amor. Y es el mejor amigo de nuestras vidas. Así que cierra tus ojitos ahí donde estás y reflexionemos un momentico para que el Espíritu de Dios nos muestre a quién debemos perdonar y cómo debemos hacer para poder cortar todas esas ataduras que tienen nuestra vida atada. Que nuestros hijos en casa aprendan que no hay nada más lindo que la amistad. Los hijos copian todo lo de los padres y todo lo que ven a hacer en ti, eso lo harán mañana. Y no hay nada más lindo. Por ejemplo, yo veo cuando veo a mi mamá que tiene una amiga de hace 50 años. Yo digo, qué lindo. Y me admiro. Digo, qué lindo. Porque hoy en día la amistad es muy hipócrita. Se usan muchas máscaras y no hay sinceridad. Y simplemente se acaba y se corta. Y eso no es de Dios. Pero me alegro y me gozo cuando hay amistades de 50, de toda la vida. Qué lindo. Eso es lo que yo quiero que vivamos este tiempo. Y eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros vivamos. Aprovecha bien el tiempo. Por favor, hay tiempo para todo en casa. Piensa en tus amigos que necesitan tu oración. Que necesitan un abrazo. Que necesitan un hola. ¿Cómo estás? Y quiero que te levantes este día, esta noche con poder y con autoridad. Cerremos los ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y gracias por nuestras amistades. Gracias primero que todo porque Jesucristo es nuestro verdadero amigo, fiel compañero que nunca nos ha dejado. A pesar de nuestros errores, seguirá siendo nuestro amigo hasta que lo veamos cara a cara. Gracias, Yeshua, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos en esta noche que nos ayudas para poder perdonar, para poder liberarnos de toda amargura, de toda envidia, ira, contienda, arrogancia. Todo lo que no es de Dios salga de nuestras vidas y venga un tiempo de reconciliación y de amor. Padre, todo esto es para tu gloria, para tu alabanza. Hoy bendecimos a nuestros amigos. Desde nuestra niñez, cuando estábamos en la escuela, en el jardín, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, a todos alrededor del mundo, los bendecimos con la sangre del Cordero y deseamos que estén súper bien bendecidos. Y en esta hora, Señor, te pido perdón, junto con mis hermanos, por contender con nuestros amigos y declaro y desato la unción del Espíritu Santo en amor. Les amamos mucho, muchas bendiciones. Gracias. Gracias.